En primer lugar, yo entiendo que la descentralización es una realidad en este momento. Más del 15% de los jóvenes que ingresan a la Universidad de la República lo hacen en sedes del interior del país. Hace 15 años atrás era menos del 4% este guarín. Estamos hablando de varios miles de estudiantes que comienzan sus estudios en Maldonado, en Rocha, en Paisandú, en Salto, en Tacuarembó, en Rivera, para ponerlos simplemente a ser más importantes. Estamos en un momento, además, donde tenemos varias decenas de carreras ya en el territorio, en particular en el este, y estamos analizando la posibilidad de tener alguna carrera adicional. Con cautela y mesura, porque construir una universidad no es un proceso de generación espontánea, implica construir bases sólidas desde el punto de vista académico. Eso lo hemos hecho en esta región en particular, en Maldonado y Rocha, y sobre lo que hemos construido analizaremos la posibilidad de tener alguna oferta adicional y consolidar lo que tenemos, que es mucho, y que simultáneamente requiere recursos porque hemos tenido una demanda de estudiantil bastante más por encima de lo previsto originalmente. Maldonado y Rocha Maldonado y Rocha